saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa beat compañía limitada mi nombre es héctor rebade negra en este vídeo tutorial lo que vamos es a ver cómo configurar el correo electrónico en el dvr de agua entonces se pueden hacer de algunas formas pero la vamos a hacer de forma remota de forma de remota eso quiere indica me implica que yo voy a colocar la dirección ip y voy a tener que ingresar el usuario y el password luego de estar ingresado qué es lo que voy me puedo ir a aceptar que es la parte de la configuración yo tengo 10 network red y tengo mail yo tengo que tener primero activado el check box activo y en esta oportunidad yo estoy configurando es un correo de hotmail de hotmail aquí pueden poner de gmail de hotmail de la empresa privada o particular verdad pero en esta oportunidad como práctica vamos a hacer como con hotmail en stp smtp server estamos utilizando es la dirección ip del servidor utilizamos el puerto nosotros estamos en guayaquil ecuador sudamérica estamos utilizando el puerto 587 en este caso el correo electrónico mío la contraseña y quien envía el correo el modo de encriptación que utiliza hotmail es s perdón este ls ese es el modo de encriptación si hubiera sido gmail se utilizaría ssl aquí le puedes colocar el título debe alerta y yo por ejemplo es de un cliente y le pongo jaco me quiere decir que estoy simplemente configurando lo como va a trabajar otra cosa es que yo le puedo añadir una imagen eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo aquí yo puedo colocar es el correo o los correos que van a recibir quiere decir que estos destinatarios son los que van a recibir el correo este es el que envía verdad el que envía y este es el que recibe bien entonces yo le pongo grabar entonces los pasos serían activarlo llenar los campos estamos haciendo una práctica con hotmail y después yo puedo hacer un envío de un test si está correctamente configurado él me va a salir me va a indicar que existe el mail de prueba se realizó correctamente si hay algún error ya sea de usuario de password me va a salir qué es lo que yo por ejemplo voy a ir y yo veo que me dice que el deberes a comer alerta tengo una alerta de deberes a comer qué es lo que me sale simplemente me dice que he realizado un test un test la hora y que el equipo es un deber y esta es la dirección ip del remitente si esa es una dirección ip privada ya que con el router tenemos nosotros configurado a través de mesetas pero ese es otro tema bueno espero que les haya parecido muy interesante cómo poder configurar lo del deber de agua de forma remota a través de su web server un correo con una cuenta de hotmail este es una cuenta de hotmail espero que se suscriban y constantemente estamos nosotros compartiendo vídeos para todos ustedes nosotros instalamos y vendemos sistema de seguridad gracias